Hace 13 años, Machu Picchu fue declarada como Nueva Maravilla del Mundo. La emoción que vivimos en ese momento la seguimos teniendo y las ganas de que más personas conozcan nuestra maravilla. La pandemia del COVID-19 nos obliga ahora a adaptarnos a las nuevas formas de ser turismo y en eso estamos trabajando. Un 7 de julio de hace 13 años, Machu Picchu, la joya inca que nos tiene muy orgullosos, pues se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo moderno. Por eso es que hoy estamos reunidos aquí para un conversatorio que lo ha organizado el Mincetur y PROM Perú. Hay un sentimiento totalmente subjetivo que provoca Machu Picchu en modo digital y esto es una comprobación de una de las autoridades más importantes del manejo de destinos en el mundo, un consultor americano, el doctor Comer, que nos dice que todos los visitantes a Machu Picchu tienen por lo menos esos 30 segundos de sentimiento de que Machu Picchu les ha provocado una sensación de lo sublime. Y lo sublime es una reacción espiritual ante la maravilla, ante todo lo que significa la naturaleza y la obra del hombre confuncionados. De que tenemos que tener un Machu Picchu sostenible, un Machu Picchu que articule a todos los sectores donde se encuentra en el desarrollo social. Un Machu Picchu donde la humanidad siga entendiendo que existió una cultura milenaria, una cultura donde el resumen de todo su aprendizaje, de toda esa sapiencia de la cultura inca, se puede ver plasmado en Machu Picchu. Imagínense ustedes la sensación que tienen estando allá y muchas personas que están lejos de Machu Picchu y pensar en esta maravilla se genera esa sensación. Y los que estamos aquí cerca lo vivimos, lo sentimos y ahí está el compromiso que tenemos de poder trabajar por mejorar, por conservar esta maravilla muy importante y también transmite el conocimiento ancestral milenario que tuvo la cultura inca. Esto ha impactado de sobremanera. Si ustedes ven las cifras, el crecimiento y la tendencia de crecimiento antes de 2008 ha cambiado. Luego de 7 de julio del 2007, obviamente las tasas de crecimiento de afluencia turística a Cusco crecieron por encima del 15%. Los incas nos dejaron un Machu Picchu y con mucho orgullo lo tenemos toda la humanidad, no solamente los cusqueños y los peruanos. El Machu Picchu es parte del ADN del Perú. El ADN del Perú es una visión compartida de un futuro que buscamos trabajarlo día a día de la mejor manera para buscar el bienestar de todos los peruanos. Tenemos un desafío post-coronavirus. Ese desafío creo que también motiva la sinergia, no solo las voluntades, sino las capacidades de nuestras autoridades del sector público, comenzando por nuestro alcalde, hasta, no me queda la menor duda, todas las autoridades a nivel nacional, porque si le va bien a Machu Picchu, va a irle bien a todo el ecosistema, el sector turístico nacional en el Perú. Y ahí estamos todos comprometidos en ofrecer las seguridades del caso, los protocolos de bioseguridad que van a estar como un agregado de valor de la oferta turística. Eso es algo que ya le impacta directamente a nuestro turista. Nosotros tenemos hoy día una red poderosa de representaciones comerciales en el exterior, 50 oficinas comerciales que están en el 80% de los países que producen al mundo y a través de ellos vamos a compartir estas noticias, estos avances y este próximo interés en poder visitar este poderoso atractivo, no solamente el Perú, sino de la humanidad. Este nombramiento, por supuesto, que nos llena de orgullo a todos los peruanos y nos compromete a trabajar por su preservación, por su difusión nacional e internacional, porque todos podamos conocerlas y, por supuesto, para poder proyectarla hacia el futuro y que los peruanos podamos seguir teniendo en ella un puntal de lanza de nuestro turismo nacional e internacional. ¡Gracias!